EWB, abogado Oye, esto parece importante Ruperton, confidencial Por muchos años quise tener esto Lavado de dinero, soborno, extorsión Todo está aquí Voy a destruir la vida de Thorne Exactamente de la misma forma en que él destruyó la mía Vamos, salgamos de aquí Quiero ayudarte Ayudarme No sabes nada sobre mí Sé que tienes amigos, Harvey Amigos que te aman y se preocupan por ti Los amigos de Harvey no son amigos míos Eso incluye a Grace Grace ¿Qué sabes si Grace? Ella aún te ama, Harvey Aún guarda tus fotos Todos los días te espera y reza Quiere que regreses, Harvey Oigan, ¿por qué tardan tan...? ¡Oh, Batman! Vamos, sacanos de aquí No, Harvey, espera ¡Vamos, Batman! ¡Vamos a morir! Oiga, ¿está bien, Batman? Parece que se topó con gente muy sucia ¿Harvey? ¿Dónde está Harvey? Nadie ha oído nada de él, hijo ¿Se siente bien? Sí Estoy bien